Si hay áreas en tu vida que tú no has podido vencer, todavía tú eres esclavo de eso que tú no puedes vencer Cuando hay cristianos todavía peleando con el cigarrillo, cuando hay cristianos peleando todavía con la pornografía Cuando hay cristianos peleando con el chisme, cuando hay cristianos todavía peleando con muchas cosas que a Dios no le agradan Eso se convierte en tu dueño y tú te conviertes en esclavo Por eso me encanta Jesús, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, en otras palabras, lo que te está haciendo la guerra no es para destruirte, es para ponerte más fuerte Es para fortalecer cada área espiritual en tu vida ¿Alguien está entendiendo este rema? ¿Alguien está entendiendo este rema? Yo no soy esclavo ¿Por qué no soy esclavo? Porque el clavo mendiga Ay, 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 cuantos cristianos mendigando Cuando ya son herederos del cielo Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá Pero como así, con todo, si ya mi madre me dejó, lo perdí todo Ay, 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 mi padre me dio la herencia por adelantado Y la gasté con las prostitutas y las lesbianas, están aquí todavía Y cuando, cuando volví a la casa de mi padre, vine sin nada De eso se trata, con todo Dios te recogerá Con todo lo que Dios reservó para ti Con todo, hay gente aquí que Dios las rescató de las tinieblas Para que sean herederos del reino La bendición que Dios tiene para ti Nadie te la va a robar, nadie te la va a quitar Ay, 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 ay Un hijo no codicia lo de su hermano Pregúnteme por qué Porque está dentro del mismo testamento Vamos, hágame así, señáleme, señáleme, señáleme Ahora dígame, dígame, pastor, si Dios lo usa a usted A mí también me puede usar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás dentro del testamento Esta Biblia no solo habla por mí También habla por ti ¿Dónde están esos hijos que están dentro del testamento? A eso vino Cristo A borrarte del testamento del diablo Para establecerte en el Nuevo Testamento Que es Cristo Jesús de Nazaret Ay, 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 ay Así que deje de estar codiciando Lo que su hermano carga en Dios Deje de estar envidiando Lo que su hermano carga en Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios lo usa a Él También te puede usar a ti Eso es lo que me encanta de Dios Que Dios sabe repartir ¿Cuánto lo creen? Número cinco Jesús como Hijo de Dios Pidió la historia Para que otros la lean En otras palabras No es lo que haces Es en lo que te conviertes Por qué digo esto Porque cuando leemos En Mateo capítulo 4 Dice Entonces Jesús Fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo ¿Cuál fue el primer El primer La primera lanzabomba Que Satanás le tiró A Jesús? Si eres Hijo de Dios Si eres Hijo de Dios Porque el enemigo Siempre va a querer atacarte Por tu identidad Diga conmigo No tengo nada Que demostrar Ahí es donde está El error del cristiano Cuando el diablo le dice Demuéstrame Que tú eres Hijo de Dios Demuéstrame Que tú eres Hijo de Dios Diablo Yo no tengo que demostrarte Lo que ya yo sé Quién soy Están aquí todavía Están aquí todavía Usted no tiene que demostrarle Nada al diablo Usted sabe Quién es en el reino Usted es Hijo de Dios Lo crea el diablo O no Usted es Hijo de Dios Si eres Hijo de Dios Convierte Esta que Esta que Esta que Esta piedra en pan Observe Que lo primero Que el enemigo quiere ver Es que Él convierta Una piedra En pan Jesús dijo Yo soy el pan Que ha descendido Del cielo En otra palabra Yo no tengo que convertirme En lo que ya yo soy Entonces convierte Esta piedra en pan Es que yo no tengo que Convertir la piedra Porque yo soy la roca Pastor Pastor que usted me está diciendo Con eso Lo que te estoy soltando es Que una piedra Es pequeña Pero una roca Es grande En otras palabras El diablo te puede tirar Piedra Pero no podrá destruir La roca Que está dentro de ti Y esa roca Se llama Jesús De Nazaret Dije que esa roca Se llama Jesús De Nazaret Súbete aquí Hijo Súbete aquí Aquí te quiero Aquí arriba Diga conmigo Tengo la roca Dile al que está A tu lado Tírame piedra Si quieres Cuántos te critican Cuántos te señalan Cuántos te acusan Dile al que está A tu lado Te están tirando piedra Ese si canta feo Te están tirando piedra Ese no toca muy bien Te están tirando piedra Ese habla mucho Cuando predica Te están tirando piedra No me importa Yo tengo la roca Por dentro Yo tengo la roca Por dentro Número 6 Un hijo Bendecido por su padre Nadie lo puede Maldecir Cuando tú Estás bendecido Cuando Dios Dijo que te va A bendecir Puede venir El brujo Puede venir La bruja Te puede prender Velones Puede hacer Lo que quiera Te puede tirar Gallina muerta En la casa Y cuida Que me la termino Comiendo Puede hacer Lo que sea Y si Dios Dijo voy a Bendecir a ese hombre Voy a bendecir A esa mujer No hay maldición Que lo detenga No hay maldición Que lo detenga Diga conmigo No hay maldición Que me pueda detener Número 7 Un hijo de Dios No pelea Contra su hermano Sino con el espíritu Que este lleva dentro Gente peleando Contra el hermano No pelea Con la suegra No pelea Con el cuñado No pelea Con el tío Si porque hoy en día Hay gente Jóven Que quieren buscar De Dios Y se le levanta El tío Te está volviendo Loco ahora Fanático Y tú dentro De la casa Pones adoraciones Y se molestan Déjame poner Esas adoraciones Pero cuando ellos Ponen su música Impía Y mundana Y diabólica Nadie le puede decir Nada Sabe que significa Que lo que está Dentro de ellos Le está molestando A lo que tú Estás sonando Ahí en la casa Pero no te enojes Con ellos Sigue peleando De rodillas Hasta que Dios Los salve Hasta que Dios Los salve Porque el día Que Dios Los salva Te van a decir No tienes una adoración Por ahí Para ponerla Todo volumen Alaba a Dios Si puede Que en esta hora Dios va a usar El instrumento De guerra Que es la adoración Para traer Cambio a tu casa Están listos Para esto Convierte esta piedra En pan Oiga Convierte Esta piedra En pan Y que es el pan La palabra de Dios Satanás Está en el desierto Ojo con esto Ojo con esto El Espíritu Llevó a Jesús Al desierto ¿A dónde lo llevó? ¿Y quién estaba En el desierto? ¿Y por qué el Espíritu Santo Lleva a Jesús Al desierto? Es que tú No te puedes llamar Vencedor De lo que tú Todavía no has vencido Jesús Está en el desierto Y lo que me encanta Es Que al final Cuando Satanás le dice Si tú tan solo Me adorarás Jesús le dice Solo a tu Dios Adorarás Y a él solo servirá Pero hay una palabra Clave aquí Pregúnteme ¿Cuál es? Que Jesús le dice Vete Satanás Espérese 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 Se supone Que si Satanás Está en el desierto Él es el dueño Del desierto Es decir Que cuando Jesús Le dice a él Vete Satanás Lo está sacando De su propio territorio No usted no ha entendido Todavía Tú tienes El poder De parte de Dios Para sacar A cualquier demonio De cualquier lugar Ay 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 No es el diablo Que te va a sacar a ti Eres tú Que lo va a sacar a él En el nombre De Jesús De Nazaret Mire Cuando yo estuve En Jerusalén Que Dios me dio La oportunidad De ir allá Y visitar Muchos lugares Poderosos Donde Jesús Estuvo caminando Me dio Dios me dio La oportunidad De ir al desierto Y observar Ese desierto Montañoso Con piedras Ahí no hay árboles Ahí no hay comida Ahí no hay luz Es decir Que ahí no había señal Diga conmigo Pero Jesús Estaba conectado Cuando tú estás Conectado Al Padre En cualquier lugar Que tú estés Tú tienes señal Si estás En el foso De los leones Tú tienes señal Si estás pasando Por una crisis Por una prueba Por una lucha Matrimonial Familiar No importa En la escuela En tu trabajo Donde quiera Que tú estés Tú tienes señal Si estás conectado Al Padre Tú puedes orar Al Padre Y decretar Y Dios te escucha Donde quiera que estés Y cuando yo observé Esa montaña Así Y dije Wow Pero nuestro Señor Jesucristo Si pasó proceso Porque hay gente Que caminando Le duelen los pies Para ir a la iglesia Y Jesús Tuvo que pasar Todas esas montañas Y con hambre Diga conmigo Con el estómago vacío Señores Allí no había baleada Allí no había Cómo llenar El estómago Pero cómo Jesús pudo resistir Porque aunque Estaba vacío De comida Estaba lleno Del Espíritu Santo De Dios Por eso Dice la Biblia Y Él entró Lleno del Espíritu Santo Pero cuando salió Del desierto Salió bajo el poder Del Espíritu Santo Porque tú llegaste Aquí lleno Del Espíritu Santo Pero no te vas Como entraste Te vas En otra dimensión De gloria Prepárate Porque Dios Te va a usar más Prepárate Porque la unción Será mayor Sobre tu vida Alguien lo está creyendo Que celebre esta palabra Y diga Yo lo creo Yo lo creo Y cuando observé Ese desierto Pude entender Que cada cristiano Va a pasar Por un desierto En la vida No le mintamos A la gente Digámosle La verdad Cuando usted Venga al Evangelio Aquí no va a ser fácil Aquí vas a tener Que pelear Contra el diablo Contra los demonios Aquí vas a tener Guerra Mucha guerra Pero de algo Yo estoy seguro Que el mismo Espíritu Que le dio la victoria A Jesús Es el mismo Espíritu Que está con la iglesia Es el mismo Espíritu Ahora Note algo Yo aprendí algo Yo aprendí algo En ese desierto A ver a pasar Pastor Pasé una prueba Y perdí un hijo Tranquilo Tranquila Que Dios te va a devolver Algo mayor Y nunca más A volver A perder Una criatura Porque hay desierto Que solo se vive Una sola vez Para Dios Para Dios Para Dios Darte la experiencia Que Él es grande Que Él es poderoso Que el mismo Dios De Canaán Es el mismo Dios De los desiertos Con esto termino Diga conmigo Diga conmigo Principios Vamos Dígalo más fuerte Principios Número uno No tomes Una decisión Permanente Basada En una emoción Temporal ¿Cómo así? Porque hay gente Que dice Voy a ayunar Voy a orar Voy a buscar De Dios Me voy a entregar Al Señor Quiero acercarme A Dios Eso que está diciendo Es muy bueno Pero tu mentalidad Está diciendo Otra cosa Empiezas a buscar De Dios Pero deja todo A media Entonces nunca tomes Una decisión Permanente Basada En una emoción Temporal Los hijos de Dios No se mueven Por emociones Se mueven Por la unción Del Espíritu Santo De Dios Levanten la mano Los que han pasado Por Levanten la mano Los que han pasado Por crisis económica Todos Hemos pasado Por crisis económica Pero yo quiero Que tu atrapes Este principio Porque la gente Comete muchos errores Yo he visto gente Poniendo Un elefante En su negocio Que eso trae economía Que eso trae finanza He visto a otros Poniendo a Buda Y lo ponen bien gordo Así Porque imagínense Ni hay una ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? ¿Cuál es la clave de esto? La Biblia dice Que Dios es el dueño Del oro Y la plata Quiere decir Quiere decir Que tu no tienes Ni que pedirle a los ángeles Porque hasta los ángeles Necesitan Lo que Dios carga Pídele a Dios Porque Él es el creador De todas las cosas Él te conoce Y sabe De que tu tienes Necesidad Él provee Tu necesidad Yo he visto A Dios Proveyendo necesidad En una ocasión Yo estaba pasando Por una necesidad Económica Y me fui a un monte A orar Y empecé a subir Ese monte de rodillas Orándole a Dios Porque necesitaba Mil dólares Y esos mil dólares Eran para yo Resolverle algo Ministerial Y yo recuerdo Que estaba buscando A Dios en el monte Y cuando subí A la montaña Me llamó una mujer De Estados Unidos Una misionera Y me dijo Dios me habló Dios me tocó Y me dijo Que te ofrendara Mil dólares ¿Saben lo que significa eso? Yo no le pedí a ella Los mil dólares Le pedí a Dios Y Dios la tocó Y me llamó Hay gente que Dios Va a tocar Para bendecirte Ay, 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 ay Dime ¿Qué puerta te cerraron? Si te cerraron Una puerta Se abre en siete Así dice el Señor Viene bendición Viene bendición Porque de Dios Viene la bendición León Sigo La Biblia dice Que Adán le puso nombre A los animales ¿Cuántos saben eso? Si yo le pregunto ¿Cómo se llama el león? Es lógico Que usted me va a decir León Cuidado Si me dice burro ¿Están aquí? Hubo alguien por ahí Que dijo burro Asno Hubo alguien por ahí Que dijo burro Cuidado Yo tengo el león De la tribu de Judá Adán le puso nombre A los animales Analice esto Analice esto Nadie le ha podido Cambiar los nombres A los animales Porque desde que Adán Le puso nombre Así se quedaron Eso es lo que Dios Me ministraba El nombre que Dios Te dio Nadie te lo puede Quitar Nadie te lo puede Cambiar Iglesia Tú eres real Sacerdocio Pueblo adquirido Por Dios Alguien dice Yo soy Hijo de Dios Si Dios dijo Que tú eres Hijo de Dios Eso no lo cambia Nadie Eso no lo cambia Nadie Sigo La mejor compañía No es cuando Estás rodeado de mucha gente Sino cuando estás a solas Con Dios Cuando alguien te humilla Te coloca en la mejor posición Para Dios promoverte Y exaltarte Cuando Dios te prueba Es para Él sacar lo mejor de ti Y revelar lo mejor de Él Tu mejor momento Para demostrar que realmente Amas a Dios Es en tu peor crisis Hay muchos de ustedes Que Dios le va a pedir mucho En sus peores momentos Y si tú sabes darle Todo a Dios en tu peor momento Prepárate para experimentar Tu mayor temporada Sigo Recibir la unción Es gratis Pero tendrás que pagar Un alto precio para desarrollarla Y mantenerla Y con esto termino Los hijos de Dios Aún cuando pierden Ganan Lo voy a repetir Lo voy a repetir Los hijos de Dios Aún cuando pierden Ganan Si se caen Si se caen Aprenden Aprenden como levantarse Si fracasan Descubren como intentarlo Con mayor fe Y cuando el diablo Los calla Aún su respirar Emite Una Alabanza David dijo David dijo Todo lo que respire Alabe A Jehová ¿Dónde están los hijos De Dios De Dios aquí? ¿Dónde están los hijos De Dios? Adora 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 Ponte de pie Si tienes fuerza Adora 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 ¿Dónde están esos hijos Que adoran? ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos hijos? ¡Oh! ¡Yeah! Adora 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 Aplaude Levanta tu mano Levanta la ceja Levanta el pie A algo A algo Adora 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 Dios Adora Dios Adora Dios Adora 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 Que Dios no se ha ido de aquí Dios no se ha ido de aquí Dios no se ha ido ¿Dónde están los hijos de Dios? 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 No te quiero ahí siervo Ven aquí arriba ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Adora 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 Dios Adora Dios Adora Dios Adora Dios Adora 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 Que se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Adora 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 ¡Panifé 안돼! ¡Adoradoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoado ¡Qu Xi,controlledoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadofíde de Jesús ma przygot Music en TV��illä la de juicio rouba sättete bara doucebaértete Espíritu. Abor, 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 ab Se va para el piso, se levanta el hocico de Dios, se levanta el hocico. Ahí está la unción, ahí está el fuego, ahí está el poder de Dios. Amor, 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 amor. Espíritu Espíritu Siento a Dios aquí me fuerte Siento a Dios aquí me fuerte El Espíritu El Espíritu El Espíritu Corra, corra aquí alante, corra aquí alante Cuidado con él, páralo de ahí ya Corra aquí alante, corra aquí al frente Corra, 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 corra por su milagro Corra por una impartición Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Esa mujer que está ahí Esa mujer que está en el piso Tráigamela por favor para acá arriba Tráigamela para acá arriba Así como está, tráigamela para acá arriba Sonda Siento a Dios aquí muy fuerte Siento a Dios aquí muy fuerte Siento a Dios aquí muy fuerte Hay gente que el Espíritu Santo le va a bautizar Siga pasando, siga pasando Que hay unción de lo alto aquí Hay unción de lo alto aquí Siga, siga donando, siga donando Hay cadenas que se rompen Hay cadenas que se rompen Hay cadenas que se rompen Espíritu ¿Quién lo subió a él ahí? No puede estar ahí él No puede estar ahí Dice el Señor Tú no estás endemoniada Tú estás bajo una unción Que no podiste resistir Mírame a los ojos Mírame a los ojos Así dice el Espíritu Santo Esa unción que te cayó encima Hay gente en tu familia Que están atados con brujería, hechicería Y dice el Señor Tú eres el puente Para yo traer liberación a tu casa Recibe fuego Recibe fuego Siento a Dios aquí muy fuerte Siento a Dios aquí muy fuerte Sacúdete 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 bajo la gloria Sacúdete 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 Ay, 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 ay Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Toda malicia del diablo va por el tierra Llama Esa mujer que cayó ahí Tráigamela por favor rápido 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 Sonto, jalo Dios mío, qué gloria Dios mío, qué gloria Esa jovencita que está ahí bajo el fuego Tráigamela aquí arriba, rápido No hay malicia que resista el poder de Dios No hay demonio que resista el poder de Dios Hay gente que va a caer a distancia Hay gente que va a caer a distancia Espíritu Acá, 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 acá Espíritu Y manifiestate Espíritu Pude ver un demonio Pude ver un demonio Que se hacía la guerra Pude ver un demonio Camarógrafo, pónteme aquí Pónteme aquí, Dios mío Te quiero activo en mi espíritu En mi espíritu Pude ver un demonio que te quería matar Hace una semana y media Por eso cuando te levantaste de la cama Te sentía que te ibas a oficiar Pero dice el Señor Es la última vez Ese demonio en ese cuerpo Sale de tu cuerpo ahora En el nombre de Jesús Te declaro libre Es mi espíritu Y manifiesta En el nombre de Jesús 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 Sal por la boca Sal por la boca Eres libre En el nombre de Jesús Eres libre Levántate Traeme una silla Mírame Mírame los ojos Ya Mírame los ojos Mírame los ojos Y soy libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Está libre Los demonios no pueden decir el nombre de Jesús Alaba a Dios que Dios está metido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Que le ataca constantemente En su vientre Por eso hay momentos Donde le dan fuerte Dolores de barriga No es ninguna infección Es que hay espíritu Que quieren destruir El propósito Que tú cargas por dentro Porque Dios te ha llamado A hacer cosas grandes En el reino Y dice el Señor Hoy es el último día Que ese espíritu te ataca Recibe la unción Ahora eres libre Por la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eres libre Eres libre Eres libre Espíritu Levanta tu mano Espíritu Levanta tu mano Levanta tu mano Ojo, ojo, ojo Levanta tu mano Dios mío Siento a Dios aquí muy fuerte Levanta tu mano al cielo Espíritu Hay muchos de ustedes Que reciben muchos ataques Cuando yo entré Cuando yo entré Déjamela ahí Ya mismo lo vas a subir ahora Cuando yo entré A San Luis Yo sentí dos cosas Sentí una atmósfera de gloria Porque hay gente aquí Orando, ayunando Buscando el ruto del Señor Pero también sentí una malicia Y el Espíritu Santo me mostró Que hay dos brujos Una mujer Y un hombre Haciendo brujería Para destruir la iglesia Y el Espíritu Santo me decía Te voy a mostrar algo Y yo estaba durmiendo Como a eso De las tres de la madrugada Escuché Dos gatos Peleando Y el Espíritu Santo me dijo Voy a cambiar los papeles Ya no son los brujos Que van a pelear En contra de la iglesia Ahora los brujos Se van a pelear Entre ellos mismos Alaba a Dios si puede Que esta hora Alaba a Dios si puede El diablo se va a confundir Los demonios se van a confundir Y se va a salir Porque la iglesia Tiene poder La iglesia Tiene poder La iglesia Tiene poder La iglesia La iglesia Tiene poder La iglesia Tiene poder La iglesia Tiene poder Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame Mírame Hay un espíritu de depresión Que te visita Puedo ver un espíritu de depresión Que te hace sentir inferior Que te hace sentir al menos Que te hace sentir Que nadie te quiere Que no eres importante Pero hoy es la noche Donde toda bajón Te estima Saldrá fuera De tu cuerpo Y el espíritu de Dios Se va a establecer Dentro de ti Ahora recibe Suéltala Que se debilita Suéltala Recíbelo 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 Más Eres libre Eres libre Eres libre Suéltala Suéltala Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu 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 Y manifiestate Espíritu 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 Y manifiestate Espíritu, 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 Espíritu y manifiestate Espíritu, Espíritu, Dios, Espíritu y manifiestate mírame ahora mírame ahora di conmigo soy libre en el nombre de Jesús soy libre en el nombre de Jesús soy libre en el nombre de Jesús no en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, siento fuego de Dios aquí 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 Levanta tu mano, levanta tu mano Levanta tu mano, levanta tu mano Voy a hacer esta oración Wow Por liberación Dios todavía no ha terminado de libertar Yo quiero que lo sugiere, estén pendientes por favor Cualquier persona que caiga entre la multitud Tráigamela acá arriba a la plataforma Así que hoy eres pendiente Levanta tu mano al cielo El Espíritu Santo me mostró Cuatro parejas de matrimonio Que no pueden tener hijos Si tienes a tu pareja al lado Tómala de la mano ahora Porque estoy acostumbrado a ver este tipo de milagros Así que si tienes a tu pareja Búscala Porque Dios va a abrir vientres Y Dios va a poner una criatura en tu vientre Estuve en República Dominicana en San Cristóbal Y oré por una pareja que tenía seis años que no podía tener hijos Y le declaré la palabra Y al año siguiente Me mostraron el hijo que tuvieron No lo hago yo Lo hace el Rey de Rey Y Señor de Señor Lo hace el Señor Levanta tu mano al cielo Porque voy a declarar liberación Liberación Yeshua a Mashiach Eso es Eso es Levanta tu mano al cielo Ahora el Espíritu Santo Vente en forma de una corriente muy fuerte Cualquier malicia Cualquier demonio Cualquier espíritu de la tiniebla Que no te deja dormir Que te ataque en las noches Que aun cuando vas en la calle Siente como que hay algo que te persigue Siente que te asfixia Cualquier malicia que no te deja orar Que no te deja ayunar Que no te deja congregarte Buscar de Dios Mira, mira, mira Lo sugiere pendiente Ugiere pendiente Ugiere pendiente Padre y que en el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Ahora 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 En forma de una corriente muy fuerte El Espíritu Santo va a empezar a orar Ahora 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 Siguete moviendo Espíritu Santo Siguete moviendo Ahí está el Espíritu Santo moviéndose 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 Ahí está, mira, alguien cayó por aquí Dios mío, te estoy hablando Que esto es serio, alguien cayó por aquí Alguien que me la suba rápido, síguete moviendo Espíritu Santo, síguete moviendo Espíritu Santo, hay cadenas que se rompen Hay malicia que se rompen, y papá Cayó alguien más por aquí pendiente, Dios mío Siento a Dios, esa mujer que tiene Que tiene la blusa, mami Mujer, ponle la mano en la frente Ponle la mano en la frente, ahí con autoridad Ponle la mano en la frente Eso es Ponle la mano en la frente, ahí Viste como recibió, cuando la gente Escucha la voz profética, entiende lo profético Lo profético se manifiesta Síguete moviendo Espíritu Santo Síguete moviendo Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Los que están en la carpa, allá, reciban Más, más, más Más, más, más Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Hay cadenas que se rompen, hay cadenas que se rompen Hay cadenas que se rompen Cayó otra por aquí, súbela Hay cadenas que se rompen Hay cadenas que se rompen Se mueve Dios Cayó otra por aquí, súbela Hay cadenas que se rompen, hay cadenas que se rompen Se sigue moviendo el poder de Dios Se sigue moviendo el poder de Dios Se sigue moviendo el poder de Dios Mueve-se, muévete, míte, Espíritu Santo Mueve-se, Espíritu Santo Está cayendo. Y llora de sol en tu piel. Y cantata, etuacoco yo cómo. Un rabababá seque te debe. Y rabababá seca. Su gloria está cayendo. Su gloria está cayendo. Dios mío, qué gloria. Dios mío que gloria Mírame Esta es la señal que va a pasar aquí ahora Cuando tú seas libre Todo el que está aquí arriba Será libre Recíbelo, ahora Vomítalo, ahora Eres libre, eres libre, eres libre En el nombre de Jesús, de Nazaret Eres libre, eres libre, eres libre Libre en el nombre de Jesús 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 Libre, 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 libre Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos, levanta tus manos Yo me estoy sintiendo Y dentro de mí Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo La gente no quiere entender Que cuando un demonio agarra un cuerpo Lo pone a hacer cosas que un humano no puede hacer Mira como él vira los ojos Mira como él vira los ojos Acércate por aquí, acércate Mírame los ojos, mírame Mírame, mírame La gente no quiere entender eso Mira como los demonios tienen a la gente Y la gente no quiere buscar de Dios Pero para eso está el poder de Dios Da un grito y sal del cuerpo Ahora Grita, fuerte, beso, 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 beso Grita, grita, beso, beso Y dentro de mí Dentro de mí Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Está cayendo Su gloria 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 está cayendo Eso es, sigue saltando Sigue saltando Sigue saltando Pastores que están aquí, escuchen bien La Biblia dice Que uno de los primeros milagros Que los apóstoles hicieron Fue el cojo de la hermosa Él no podía saltar Pero cuando Pablo, Pedro Y Juan le soltaron La palabra Dice que se metió para el templo Y saltaba El diablo no te quiere ver gozoso Pero le vamos a demostrar Al diablo Que todavía se puede gozar En Cristo Que todavía se puede gozar Y dentro de mí Y dentro de mí Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Y está descendiendo Y yo le estoy sintiendo Así dice el Señor, hijo Lleva ese gozo a tu casa Lleva esa unción a tu casa El alcohol No podrá destruir tu vida Ningún pecado Podrá destruir tu vida Porque hoy fuiste libre Y cuando Jesús Saca un demonio de un cuerpo Ahora Jesús se mete Dentro de ese cuerpo Dale gloria a Dios, hijo Dale gloria a Dios Levante todos los que están Ahí en el piso Todos los que están Ahí en el piso Levante los que están libres 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 Levanta tu mano ahora Ahora vamos a recibir Un nivel de unción mayor Del que tenemos ¿Cuánto están listos para eso? ¿Cuánto están listos Para hablar nuevos géneros De lengua ahora? Levanta tu mano el Señor Dentro de mí Levanta tu mano el Señor Levanta tu mano el Señor Porque voy a desatar la unción Ahora la gente va a empezar a danzar Y abre el lengua Levanta tu mano el Señor Levanta tu mano el Señor La unción se imparte Levanta tu mano los hambrientos Allá Allá atrás Allá en las gradas Levanta tu mano el Señor Levanta tu mano el Señor Padre que en el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo de Dios Te pido por este pueblo Que hoy ha pasado al frente Para ser activado en sus dones espirituales Te pido Te pido que derrame sobre ellos Una unción De fuego Una unción De fuego Dale nuevo Género De lengua Dale autoridad Sobre los demonios Dale autoridad Sobre las enfermedades Ahora En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Recíbelo Ahí está Ahí está Recíbelo 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 Recibe unción Recibe unción Recibe unción Recibe unción Wow Pendiente por aquí Pendiente Recibe unción Recibe unción Recibe unción Más 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 Sobre los jóvenes Sobre los jóvenes Sobre cada mujer Sobre cada adulto Wow Más 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Más, 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 más Ahí está Más, más, más Más, más, más Recíbalo, recíbalo Más, más, más Corriente de Dios De este lado también crecíba Corriente de Dios Corriente de Dios Más, 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 más Más, más, más Y dentro de mí, dentro de mí, su gloria está cayendo, está cayendo. Su gloria está descendiendo, y yo le estoy sintiendo, y dentro de mí, dentro de mí, su gloria está cayendo. Está cayendo, su gloria está descendiendo, y yo le estoy sintiendo, y dentro de mí.